Muy buenas tardes queridos amigos, nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. La noticia de este fin de semana de la muerte del niño Gabriel creo que fue un mazazo al corazón de todos los ciudadanos de bien. Más aún cuando presuntamente la causante de esa atrocidad fue la pareja, digo presuntamente, hasta que los jueces determinen, la causante de esa atrocidad fue la pareja del padre. Comentaba yo estos días reciente alguien con lo sucedido y le decía que visto lo que está sucediendo y la frecuencia con que está sucediendo esto, debemos tener mucho cuidado con nuestros niños, por cuanto los lugares que frecuentan y las personas que frecuentan puede estar en esos sitios, en esos lugares y en esas personas, el peligro latente. Él me decía, y eso es así, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a recluir en las casas donde según tú también hay peligro, porque vemos a los niños que son a veces maltratados, violados y asesinados por las propias familias. Y yo le decía simplemente, en mi opinión, que no, que lo que teníamos era que adecuar la legislación y las leyes y la educación al siglo XXI, donde las normas de sociedad son totalmente diferentes a las que tenían nuestros padres medio siglo atrás posible. Sobre esta reflexión que yo le hacía a un compañero mío, quiero la opinión de mis invitados. Joaquín Maeste, buenas tardes, bienvenido. Alfonso Cayuela, buenas tardes, bienvenido. Juan Carlos Carrillo, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Me gusta la reflexión de ustedes, no como juristas, sino simplemente como padres, porque somos los cuatro afortunadamente. ¿Qué sienten ustedes cuando ven una realidad como esa, que golpea fuertemente a una familia, como ha pasado ahora? Bueno, el sentimiento de rabia, impotencia, digamos, desesperación y solidaridad con los padres, pues en este caso los dos, porque realmente al principio incluso se hablaba de que pudiera ser incluso los dos, eso creo que se ha rechazado ya. O sea, realmente es que son estas cosas que uno dice, esto, cuando analicen, justo en los análisis de estos crímenes siempre se pregunta cuál es la motivación, cuál es el motivo, qué beneficio ha sacado esa señora, por llamarla de una nueva forma, de la muerte de eso. Para mí es desesperante, realmente. Yo tengo la esperanza, quizás, porque lo dicen algunos expertos, que quizás el asunto ahora mismo, digamos, no es que esté floreciendo, sino que hay menos casos que antes, lo que pasa es que ahora hay más eco mediático y, lógicamente, pues todos los casos los vivimos muy de cerca. Antes no, antes teníamos el caso en la revista, y nos enterábamos de algunas cosas y siempre había un cierto morbo a la hora de leerlo y tal y desigual. Pero lo que pasa es que ahora, no digo por desgracia, porque realmente hay que conocer la realidad para poder ponerle solución a los males. Pues realmente, yo creo que el fenómeno, según dicen los expertos, digamos, es puntual y es menor, creo, que ocurría anteriormente, ya en épocas pasadas. Pero bueno, incluso cualquier caso, un solo caso, ya es mucho, mucho. Alfonso. Sí, hombre, yo me pongo en el papel ahora mismo de los padres y de la familia, que lógicamente estarán derruidos por la situación que se ha dado con el chavalín, con Gabriel. Pero no tiremos el carro por el pedregal. No tiremos el carro por el pedregal. ¿Por qué? España no es, ni en el ámbito europeo, y mucho menos en el ámbito internacional, y sobre todo, por ejemplo, comparativamente con Estados Unidos, Latinoamérica y otros continentes, nosotros, precisamente, el nivel de asesinatos, el nivel de mortandad por acciones cruentas y acciones de violencia, estamos en los más bajos del mundo. Es decir, no hechos como estos pasan, pasan, son eminentemente desagradables, seguro que seguirán pasando, pero no tiremos el carro por el pedregal. ¿Y qué es tirar el carro por el pedregal? Pues el carro con el pedregal es que ayer, cuando estaba la familia en pleno duelo, por lo que ya sabían que le había pasado a su hijo, porque hasta ahora no se sabía si el zagá, pero claro, como apareció ya el cadáver, notoriamente, ya no iban a ver más vivo a su hijo, eso estaba claro. Cuando la familia estaba en pleno duelo, llega un ministro que se caracteriza precisamente, no un ministro, sino un diputado, un diputado portavoz, sí, exactamente, del Partido Popular, pero como podría haber sido de otro. Y en plena situación que se daba de dolor y de compunción por parte de la familia, empieza a vender la moto de la prisión preventiva revisable. Y yo, y precisamente lo ha dicho esta mañana, la madre, es la prisión permanente revisable, precisamente lo ha dicho la madre, dice, no cojan a mi hijo, no cojan al nombre de mi hijo en vano, dije, déjense ya de defender causas políticas y cojan a mi hijo para eso, porque los muertos hay que respetarlos, y lo que no puede ser en este país, es que como águilas negras y como condores y como buitres incluso, cuando ocurre un caso de estos, como ha sido este, el del pequeño Gabriel, o de Diana Kerr, o de Marta del Castillo, al momento siguiente ya salen ciertos políticos a vender, que si la prisión permanente revisable, que si tal. Esos temas no son para valorarlos en caliente, porque en caliente la legislación no funciona, son temas para valorarlos, pues como se va a valorar, por lo visto parece ser que mañana o pasado hay un pleno en el Parlamento para entrever si se deja en vigor la prisión permanente revisable o se cambia, pero así, legalmente, y es un debate que tiene que ser entre juristas, tiene que ser entre diputados, tiene que ser un debate del pueblo español, pero por supuesto, utilizar las vísceras en plan revista, revista sensacionalista, utilizar a los muertos para esto, realmente yo creo que le estamos haciendo un flaco favor, y la madre lo ha dicho, dejen el nombre de mi hijo en paz. Quizás el lugar, por supuesto, respeto a la madre, la familia, totalmente y absoluto, no fue el adecuado, ni fue el momento, ni fue la persona, pero también tengo que romper una lanza en defensa de Hernando, y es que todos hacemos cosas imprudentes siempre que nos dan la oportunidad. Sí, sí, yo personalmente, pero no, ese no era el sitio. No, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, tú no puedes darle el pésame a la familia y a los cinco segundos, rodeado de cámaras, diciendo, esto justifica la muerte de este niño, que la prisión permanente revisable es la norma legislativa, cállese usted, cállese usted y respete, y respete a los muertos, hombre. Y después, después ya hablaremos de ese tema, y los diputados y los jueces y las asociaciones de jueces, pues, debatirán la cuestión. Y que ahí no era el lugar. Que va, ni mucho menos. Juan Carlos, pregúntate qué opinas de esto, no, está de más, todos sabemos la opinión, pero tu reflexión como padre. Sí, bueno, creo que nos has preguntado como padre, que sentimos cuando vemos algo así, porque aquí hay que diferenciar, aunque el hecho de no tener hijos no te haga menos sensible, el hecho de tener hijos sí que te hace muchísimo más sensible. Todos los que somos papis, nos acordamos de cuando no éramos papis, y decíamos que nunca íbamos a ser papis, pero llegas a ser papis y la película cambia un disparate. ¿Qué se siente? Pues se siente mucha impotencia, mucho miedo, mucha impotencia, mucho miedo, y como ciudadanos, pues, es lógico que se exija que para ciertos delitos de esta crueldad, la persona, si en principio tampoco está discapacitada, psicológicamente, lo hace a sabiendas de lo que hace, es calculadora, es fría, y por su, en este caso en particular, que hablamos, y por sus propios intereses, como se oye, o las presiones que hay, de que así se quitaba el niño del medio, y se pueda llevar al marido a su país, y tal, pues bueno, ese tipo de gente se merece una condena ejemplar, se merece una condena ejemplar, no voy a entrar ahora en debatir si la cadena perpetua es revisable, no voy a entrar ahora, yo te doy mi opinión, mi opinión es que se merece una condena ejemplar, y esa condena ejemplar tiene que pasar porque, lo último que he estado viendo es que la señora va a ver si se monta la película de que ha sido un homicidio, un homicidio está condenado entre 10-15 años, si no se sabe, hay que decir que las penas cuando se aplica una pena, la tercera parte se aplica a pulmón, quiere decir, la tercera parte de la pena no sale de prisión, pero a partir de ahí tiene permisos, salida, y la última parte de la pena solo va a dormir. La legislación, pues bueno, desde que se aplica en 2015, desde que entra esa prisión permanente revisable, se ha aplicado a una sola persona, creo que sí, creo que es necesaria, pero bueno, te he dicho que en principio no voy a entrar a calificarla, porque no es lo que has preguntado, y como padre, sí que exigimos, sí que exigimos, insisto, exigimos, que ese tipo de criminales, tenga la condena que se merece, y cuando llegue el momento, si está reinsertado, si los profesionales médicos, si los profesionales de las prisiones ven, y la justicia, que esa persona está reinsertada, que vuelva a la sociedad, si no está reinsertada, que siga en su sitio, y ahora, bueno, explicar un poquito más tranquilo, por qué tanto insistí en lo de la reinserción. Yo un comentario, simplemente, primero sobre la oportunidad, de la votación del próximo, no he pasado mañana, cuando, yo lo sé porque se ha dicho allí, estamos pendientes de la sentencia del Tribunal Constitucional, que dice, si eso no es constitucional, yo no me voy a meter si lo es o no lo es, porque no me considero, con el conocimiento, bueno, ahora, lo que sí está claro, para mí, es que, aunque el objetivo, primordial, de una condena, una entrada en prisión, de una persona, que es realmente, privada de libertad, es una pena importante, de acuerdo con la Constitución, debe ser, la reinserción, yo, lo que no entiendo, lo que no comprendo, lo que no admito, es la reinserción automática, o sea, yo, que una señora, haya pasado automáticamente, se vea, automáticamente, ya se hayan reinsertado, eso en primer lugar, después, las penas, según los aspectos penales, pues, tienen otros dos objetivos, aparte, el tema, lo que llaman retributivo, o de justicia, o de pena, por lo que ha hecho, en fin, ese también es un objetivo, y sobre todo, el otro de los principios, otro de los objetivos, es la disuasión, que yo veo que no se habla, el efecto disuasorio, de que hay una pena, digamos, importante, ahora, lo que hay en el ambiente, es que, hoy día, gente que ha cometido muchos crímenes, 25 por ahí, como alguna etapa que otro, pues, a los 10, 15 años, están en su casa, eso, eso es lo que realmente, no puede tener ningún efecto disuasorio, porque realmente, bueno, muchos jóvenes piensan, no, pero bueno, a mí me sale barato, es lo mismo, que muchas veces, los robos de los políticos, yo he robado un montón, pero resulta que a mí me sale, cada año de cárcel, me he ganado 2 millones de euros, pues, claro, eso es, en cierto modo, algo parecido, tiene un efecto, un efecto también, digamos, disuasorio, porque la gente que sepa, que si desde luego, vas a cometer un crimen, de las características, y de eso, realmente, lo que te va a caer encima, va a ser una gorda, y que probablemente, y además, la pena, como explicaron ayer, lo explicó una persona muy bien, se pone la pena, permanente revisable, a los 7 años, no sé si digo 8 años, se revisan, o sea, es posible que realmente, en fin, pero lo que pasa es que se revisa, digamos, objetivamente, diciendo, vamos a ver, este señor está o no está reinsertado, no me acuerdo de la película, Cadena del Respecto, que la han visto, la de Bogdan Frieman, la han visto, pues, yo no sé lo que usted, ¿qué significa? Me interesa, me interesa, yo cuando hacía la introducción, al programa, estimados amigos, lo hacía pensando, en que sería bueno, de repente, aprovechando estos sucesos, hacer una legislación adecuada, al siglo XXI, porque me imagino que estamos todavía, con parámetros, y con conductas, y con sentencias, y con penas, de los comportamientos, y los considerandos, del siglo pasado, y la sociedad ha cambiado, la sociedad ha cambiado, diametralmente opuesto, por lo tanto, tenemos que adecuar las penas, a este momento, ¿ok? Sí, quizá de repente, no los delitos, sean más que antes, que decía, me corregía, bien Joaquín, quizá sean menos, pero de repente, la forma, el comportamiento, la estructura, son diferentes, y las penas, se han quedado ancladas, en el siglo pasado, cuando yo hablaba de eso, decía, adecuar la legislación, al siglo XXI, ¿no, Alfonso? Sí, no, sí, aquí hay varias cosas, primero, la legislación, de la prisión, permanente, revisable, por parte, de muchos jueces, muchas, muchas instancias, judiciales, creen, que en el fondo, lo que está haciendo, es, no permitir eso, que esto está diciendo, la adaptación de las penas, a los delitos, y esto, ¿por qué es? Porque, el tema de la prisión, preventiva, revisable, lo saca la derecha, continuamente, o sea, es una cuestión, por ejemplo, el Partido Popular, que ahora, supuestamente, está bajando, ostensiblemente, en las encuestas, pues bueno, una de las cuestiones, y además, los papeles del partido, lo dicen, que había que sacar, y había que sacar, mociones en todos los ayuntamientos, es que, la cuestión, de la prisión preventiva, revisable, se sacara, ¿por qué? Porque ellos saben, que es un tema, populista, pero cuidado, técnicamente, la prisión preventiva, revisable, es una aberración, y es una aberración, en cuanto a concepto, yo sé que la extrema derecha, continuamente, lo saca, y ahora, por ejemplo, que Ciudadanos, quiere captar, también, el voto de extrema derecha, pues lógicamente, de ser, de ser un partido, que era contrario, a la prisión, permanente, revisable, ha pegado un bandazo, todos queremos, ahora, mojar en esa salsa, ¿eh?, entonces, entonces, yo era al bolso, como padre, no como judíos, ¿eh?, entonces, yo era como padre, entonces, el gran problema, porque el código penal, no tiene 20 años, ni tiene, tiene dos siglos de existencia, el código especial español, entonces, se está revisando continuamente, entonces, el que tú, ahora mismo, ya, te plantees, como límite máximo, poner un máximo, poner un máximo, a las penas, de este tipo, ¿eh?, porque, por sí mismo, es un concepto contradictorio, si es prisión permanente, no es revisable, y si es revisable, no es permanente, en cambio, el código penal, establece penas, pues para la violación, para cualquier cosa, para terrorismo, para delitos, de tipo fiscal, es decir, establecen, y continuamente, durante esos 200 años, han ido aumentando, en unas cosas, las penas, y en otras disminuyendo, es decir, yo no estoy de acuerdo, que el sistema, el sistema penal español, sea laxo, eso de que, eso es una leyenda urbana, eso de que a los dos días, está en la cárcel, en la calle, no es cierto, no es cierto, de hecho, hay gente, hay gente que se pega 25, 30 años en la cárcel, tenemos testimonio, bueno, tenemos testimonio, Alfonso, de que ha sido así, incluso lo que han salido, eso es una leyenda urbana, y eso es una leyenda, y el problema, pregúntaselo, pregúntaselo a la víctima, de los violadores, de dos concretamente, ya estamos con lo mismo, no, no, es que vamos a ver, es que, entonces ya estamos sacando, estamos sacando, estamos sacando, las cuestiones que son, digamos, que causan impacto, que tocan fuerte, a la ciudadanía, como es el caso, pues de los tres que yo he dicho, Diana K, el joven, el pequeño Gabriel, y por ejemplo, el Marta del Castillo, lo estamos sacando, para hacerlo categoría universal, eso no es así, las cosas no funcionan así, y precisamente, lo que está haciendo, la prisión, permanente revisable, es que no seamos capaces, de adaptarnos, de adaptar el código penal, a cada tipo de pena, hay situaciones que son flagrantes, los violadores, hay un altísimo porcentaje, de que si se les deja libre, vuelvan a reincidir, pues bueno, pues como tenemos la prisión, preventiva revisable, que luego es, es un camelo, porque realmente, la prisión preventiva revisable, a los 15 o 20 años, se revisa, y pueden salir a la calle, es que, o no, o no, pero es que también, el código penal español, llega hasta los 40 años, y también se puede revisar, o no se puede revisar, es decir, es el tema, de la prisión preventiva revisable, es azuzar, 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 las vísceras de la gente, de alguna manera, Alfonso, me está dando, interpreto que me está dando, un poco la razón, cuando digo que vamos a adecuar, claro, la ley, al siglo XXI, y la prisión preventiva revisable, no lo permite, no lo permite, la prisión preventiva revisable, generaliza prácticamente, en cambio, para los delitos de violación, hace falta una legislación específica, que no se hace, o no, prisión preventiva revisable, que encima de todo no funciona, porque se aplica una sola vez, a una sola persona, porque la legislación, la legislación europea, no lo permite, es decir, lo que ha dicho Juan Carlos, de la prisión, de la prisión, de la cadena perpetua, eso no se permite en ningún país, bueno, pero entonces estamos en lo mismo, a ver, mira, de todas formas, te voy a corregir, te voy a corregir una cosa, que has dicho tú, dices tú, que la derecha saca, el tema de la presión, cuando es al revés, los que han solicitado, la anulación de esa pena, han sido, PSOE y Podemos, esos son los que han sacado el tema, que podían haber esperado, que dijera, la constitución, lo que tiene que decir, y después haberlo comentado, a la base de lo que dice, porque a lo mejor no tiene objeto, lo han sacado, porque hay cantidad de asociaciones, de jueces, que están diciendo, que realmente, la prisión preventiva revisable, pervierte el sistema, no permite la adaptación, del código penal, a los delitos, como generalizas, a la prisión preventiva, revisable para todos, cuando realmente, no es para nadie, lo ha dicho Juan Carlos, solamente se ha aplicado, desde el 15 para acá, en dos años, en tres años, solamente se ha aplicado, se ha aplicado una vez, lo cual quiere decir, que penalmente, eso no sirve para nada, es una doctrina política, es una doctrina, para captar, el voto conservador, y el voto de extrema derecha, en España, no, no, perdón, Juan Carlos, bueno, vamos a ver, vamos, Alfonso tiene razón, es la extrema derecha, quien saque el tema, el PNV, disculpadme, disculpadme, el PNV, el PNV, es extrema derecha, y el PNV, a partir de 2005, empieza a promover, y es el que ha propuesto, en el Congreso de los Diputados, que se derogue, la prisión permanente revisable, y ha arrastrado, a la izquierda española, en general, mi pregunta es, que motivo tiene el PNV, para, solicitar, que se derogue la prisión, os lo digo, o se puede imaginar, pero dilo, el televidente está mal, bien, yo pienso que, yo pienso, que como en política, nada es casual, que el PNV, allá en las Vascongadas, ahora, se meta, con la prisión permanente revisable, es sencillamente, porque le está haciendo, el caldo gordo, a la extrema izquierda, separatista, terrorista, que hay gobernando, en el País Vasco, y que tiene, más de 300 crímenes, sin resolver, de ETA, y que, le quiere hacer, el caldito gordo, a sus amigos, allí, por si acaso, por si acaso, las sentencias, que pudieran surgir, conllevarán, una prisión permanente revisable, dice Alfonso, que, la Comunidad Europea, no permite, esa prisión permanente revisable, la cadena perpetua, la prisión permanente revisable, es una cosa, y está muy bien dicha, porque es prisión permanente, que se revisará, no es perpetua, os voy a leer, por favor, y me tenéis que dejar, un poquito, que os explique, lo que pasa en Francia, hoy, te voy a permitir, que lo leas, cuando regresemos del corte, vamos a hacer un corte comercial, y lo lees, regresamos, en unos minutos, queridos amigos, queridos amigos, retomamos la tertulia, que mantenemos, con nuestros invitados, y vas a hacer una aclaratoria, Juan Carlos, vamos ya, a dejar el tema, papi, y nos metemos ya, en otra, una intervención de ustedes, y pasamos al punto, vamos a ver, el PNV, promociona, los motivos, pues, ahí están, es lo que yo entiendo, y alcanzo a entender, ¿qué pasa en Europa, con la prisión permanente revisable? Pues mira, Francia, la llama perpetua, irreducible, creada en 1994, por el presidente socialista, Mitterrand, en caso de excepcionales, establece una prisión efectiva, limitada, este castigo, se destina especialmente, a las condenas, por asesinato, de una víctima, menor de 15 años, y cuyas muertes, tuvieran precedidas, o acompañadas, de una violencia, tortura, o atos de barbarie, se aplica también, a los casos, de asesinato, a un dirigente político, resumiendo el tema, Italia, la máxima pena de prisión, prevista, es la cadena perpetua, que en 1944, sustituyó la pena de muerte, a partir del cumplimiento, de al menos 20 años, de prisión, es posible la aplicación, de beneficios penitenciarios, y cumplidos al menos, 26 años, de la pena impuesta, se puede optar, por la libertad condicional, Reino Unido, en la mayoría de los casos, no la aplica, pero en casos excepcionales, y muy graves, el magistrado, puede dictaminar, que esa cadena, sea de orden, de toda la vida, sin acceso, a libertad condicional, Alemania, y de lo mismo, y Noruega, y Dinamarca, existe la figura, de la custodia, Forbaring, una especie de cadena, de perspectiva revisable, para personas, que han cometido crímenes, especialmente graves, y cuando existe riesgo, de que puedan, reincidir, hace un par de plenos, salía el tema, y comentaban desde el grupo, de Izquierda Unida, que ponían como, por ejemplo, al terrorista este noruego, de extrema derecha, que mató a 77 personas, si, tengo aquí el dato, 77, y luego, puso una bomba, que se cargó, a 69, decían que, miren el ejemplo, de los países del norte, que ahí no hay, cadena perpetua, ahí el juez, tiene la potestad, de sancionarte, con la perpetua, y este señor, a partir de los 22 años, de prisión, se la está revisando, y sigue ahí, yo me atento con esto, con esta revisión de ustedes, estamos en una España, pretendemos, aspiramos del siglo XXI, y yo quiero una ley, del siglo XXI, la ley del siglo XXI, yo quiero eso, como has visto, en las legislaciones europeas, intenta, castigar, severamente, más severamente, al que la ha hecho, más tremenda, casos muy excepcionales, prisión permanente revisable, claro, yo veo, a la izquierda en general, rompiéndose la camisa ahora, con la prisión permanente revisable, cuando no la hacen 2015, y cuando es cierto, es la extrema derecha, separatista, vasca, la que promueve, este cambio, por intereses políticos, dejando aparte, lo que siente el papi, y la mami, y la demanda de justicia, que no se, que no se está sancionando, no se está condenando, ni la ley en caliente, llevamos con la historia del caliente año, la perpetua, la prisión permanente revisable, se aprueba en 2015, ahora, no voy a entrar si el PP dice, o lo quiere usar políticamente, o no, no, el PP no está usando nada políticamente, empezó el PNV, una ley, que hace el Partido Popular, es lógico, que la defienda, ahora, 80% de apoyo de la población, hombre, esta izquierda de mi corazón, que tanto apoya, a las causas, y a las minorías, y los derechos sociales, hoy pide Podemos un referéndum, sobre, la permanente revisable, que se cree, que va a salir, que no, deja que mucha gente de izquierda, y deja que mucha gente vote, en secreto, y veremos el resultado que sale, nada más, y nada menos, ¿quieres comentar algo sobre eso? Y ya pasamos a otro tema. Que a la extrema derecha, le da mucha marcha, eso de la pena de muerte, la cadena de perpetuos, y todo eso, pero las leyes van por otro lado, esto para vender la moto va bien, pero, pero es, es una minoría, realmente, es decir, técnicamente, 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 el tema, ahora mismo, en la situación penal de España, no es, no es defendible, no es defendible, por la sencilla razón, ¿por qué le ha dicho lo del PNV? Pues ninguno de los que supuestamente, parece ser, según parece que, que el PNV, defiende, ha ido en contra de la, de la prisión permanente revisable, perdona que yo te, yo a ti te he respetado, perdona, perdona, Juan Carlos, Juan Carlos, déjame que termine, eh, 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 a ningún etarra, se le ha aplicado la prisión permanente revisable, a ninguno, a ninguno, a ninguno, pues entonces, pero entonces, ¿qué está ahí? es que el problema es que la extrema derecha quiere seguir que ETA siga existiendo, es que no es así, entonces, dejemos el rollo ya, porque es que ya digo, a la extrema derecha, eso le da marcha, en este país, hay un problema muy gordo, eh, después del franquismo, la gente no quiere a la extrema derecha, es el gran problema que hay, y entonces se tienen que buscar cosas de estas, para de alguna manera, en el tercero un poco el voto, el voto conservador que está un poco alicaído, entonces, eh, pero el tema técnico va por otro lado, los jueces piensan diferente, los jueces piensan diferente, ¿eh? O sea que, y, y ya digo, ya digo, dejemos de sacar, los temas legales, dejemos de, hay que verlos desde el punto de vista político y legal, pero dejemos de sacar a los papis, a las vísceras, y demás, es decir, eh, sacar el tema, sacar el tema ahora, que está aún el cuerpo de este zagal, está aún caliente, sacar el tema de la prisión preventiva revisable, como hizo, como hizo el diputado Hernando, el diputado popular, eso, es políticamente denigrante, es una aberración, y ese hombre se tenía que haber callado, pero también hay una cosa que quiero que me... Hombre, es como si yo, por ejemplo, voy a, voy a un, a un entierro aquí en Totana, o voy a un funeral, eh, de una persona, por ejemplo, yo que sé, que se ha quitado la vida, o que se ha caído, y entonces, empiezo a decirle, a la, a la, a la, a la viuda, que es que, eh, el problema de que su marido haya muerto, es porque el ayuntamiento, no sé qué, pues la viuda me va a decir, cae usted, y déjeme a mí tranquila, con mi dolor, también, entonces dejemos de utilizar las vísceras, dejemos de utilizar las vísceras, totalmente de acuerdo, y vayamos a los criterios legales, y el sistema penal español, se está deteniendo, se está volviendo, se está, se está quedando totalmente, totalmente obsoleto, precisamente, porque se ha sacado el tema de la prisión, eh, permanente revisable, porque con eso, nos creemos que se va a solucionar todo, y con eso no se va a solucionar nada, porque no tiene aplicación, se ha aplicado una sola persona, déjame, te quiero comentar, que yo sé que a ti te gustaría, que se aplicara más, pero no se aplica, no, al contrario, a ti te gustaría, a ti te gustaría, no, no, vamos a ver Juan Carlos, a ti te gustaría, que a todo el mundo, se le aplicara la prisión preventiva revisable, pero es que no se le aplica a nadie, es que es un, es un, es un argumento que no vale para nada, eso lo dirás tú, yo lo que digo, es que si de 2015 a 2018, se ha aplicado una vez, creo que el legislador, ha legislado, se ha equivocado, con el suficiente, ha legislado, con el suficiente conocimiento, con el suficiente conocimiento, ha legislado, con el suficiente conocimiento, discúlpame hombre, ha legislado, me queréis disculpar, ha legislado, son argumentos políticos, que tú vendes, y ya está, legislador, ley, separación de poderes, creo que el legislador, si la ha aplicado, una vez, en tres años, ¿a ti te gustaría, que supiera, otra vez, puedo terminar, así, que no vale para nada, ha legislado, ha legislado, con la suficiente razón, ha legislado, con la suficiente razón, y conocimiento, que no se aplica, un caso extremo, y excepcional, que es como en todas partes, como en todos los países, se persigue, esos, crímenes, excepcionales, donde se, donde se mata una criatura, a un menor de edad, tan excepcionales, y tan criminales, el legislador, cree, que tienen que tener, su, sanción correspondiente, pero no es lo contrario, a todos los hijos, eso no es política, eso es ley, que es una palabra, aquí, el principio de derecho, que dice, que la realidad social, va por delante del derecho, que quiere decir, que cuando tú te encuentras, con una realidad social, determinada, y ves, que el derecho, no da la respuesta, a esa realidad social, tú tienes que adaptar, tu ordenamiento jurídico, a esa realidad, y en cierto modo, yo creo, que cuando muchas veces, que pensamos en la, prisión permanente revisable, es porque hubiéramos deseado, que hubiera existido, cuando se cometieron, ciertos, acontecimientos, como fue con el terrorismo, de ETA, y ahora con el, con el terrorismo yihadista, o sea, ahora se podrá aplicar, entonces no se podrá aplicar, por el principio, afortunado, de que no puede tener, carácter retroactivo, nunca, ninguna norma, que sea gravosa, o sea, que realmente, y precisamente, el hecho de que se haya aplicado una vez, no es para, precisamente, para decir, que no es una, una norma, que, que solucione nada, no, es que precisamente, por su carácter, por su estructura, por su circunstancia, es excepcional, porque claro, yo cuando me dicen, que al señor, que al padre, que ha matado a su hijo, con una radial, lo han condenado esa pena, pues digo, bueno, algo va bien, algo va bien, afortunadamente la tenemos, gracias a Dios son crímenes, excepcionales, gracias a Dios son crímenes, comentabas tú ahora, Alfonso, y ya terminamos este momento, comentabas este, ahora, hablando de la prisión permanente, revisable, que era una cosa, que, que causaba mucha simpatía, en la extrema derecha, claro, es posible, pero también te voy a decir una cosa, hay un sector, que no es de la extrema derecha, que lo ve, sano, ¿qué pasa con esa gente? Pero eso es el populismo, las leyes no hay que hacerlas, no hay que hacerlas, porque, porque la generalidad de la gente piense eso, las leyes son algo más serio, y sobre todo las leyes penales, las leyes penales, las leyes civiles, las leyes fiscales, lógicamente, es como si tú me dices, ¿quién está de acuerdo en España, en pagar impuestos? Pues posiblemente, muy poca gente, ninguno, entonces, pero tiene que haber leyes de impuestos, sí, entonces, entonces, lo que yo te digo, y lo que yo te estoy diciendo, es que, ese tema, el tema de la prisión preventiva, revisable, más que traer, perdón, permanente revisable, más que traer, más que traer, más que traer, algún método legal nuevo, y que aporte algo, es sencillamente una consigna política, para que la derecha, y la derecha pueda, coger, lo que ahora mismo, parece que les está fallando, que es, el voto de la extrema derecha, entonces, la política es la política, y la ley, es la ley, una cosa que, prácticamente, en dos años y medio, se aplica una sola vez, y que según, quien lo aprobó, que era el Partido Popular, en solitario, parece ser que iba, a salvar, el régimen penal español, pues no ha servido para nada, porque no se aplica, es decir, porque el código penal, tiene 200 años de existencia, y gradúa las penas, y gradúa las penas, pues bueno, en algunos casos, y yo considero, que no es suficientemente, hay algunos casos, por ejemplo, pues muy bien, por ejemplo, el tema de los psicópatas, que posiblemente, la psicopatía, tenga mucho que ver, con el tema, de los psicópatas, perdona, el tema de los psicópatas, el tema de las violaciones, pues posiblemente, ahí, la legislación, no tiene que ser laxa, porque, el grado de reincidencia, de estas personas, es altísimo, pero hacer una aplicación, de ese tipo, a nivel genérico, eso, más que dejar, que la legislación evolucione, no lo estaba a nivel genérico, sí, las leyes, nunca, las leyes, nunca se aplican, sí, sí, pero, pero, tú, en vez de revisar, y crear penas, y métodos concretos, para cosas concretas, eh, dices, no, no, si para eso está la prisión, eh, permanente revisable, pero si es que no se aplica, y si no se aplica, quiere decir, que lejan, legalmente, no vale para nada, es una consigna política, y digo una cosa, eh, hay países ahora, que tienen la pena de muerte, hay países que tienen la cadena perpetua, como es Estados Unidos, pues Estados Unidos, centuplica prácticamente, el número de asesinatos, al que tenemos en España, es decir, que algo tendrá de bueno, el código penal, como argumento no me vale, bueno, como argumento no me vale, yo, quisiera hacer, y ya, si, vamos a concluir, si, porque si no, quiero hablar de Murcia, te doy el minuto, el segundito y ya, primero disculpad por el golpe, y luego vamos a ver, gracias por la, por pedir disculpa por el golpe, vuelvo, vuelvo a insistir, vamos a ver, es que cuando no se le está, vamos a ver, Alfonso, la prisión permanente revisable, gracias a Dios, tú dices que el código penal, tiene 200 años, cierto, y con los años, se ha ido adaptando a la sociedad, cierto, gracias a Dios, la pena de muerte, se eliminó del código penal, y en el 97, del código militar, en el 97, en acto, en tiempo de guerra, gracias a Dios, porque yo, personalmente también, como muchos, piensan que la pena de muerte, incluso en casos así, es un favor, es un favor, para el criminal, que debería estar, pero con pico y pala, pero, diciendo lo que yo pienso, y lo que creo que es, el sentir popular, que ahí están las encuestas, las estadísticas, no me voy a meter en política, ni en los partidos, no me voy a meter en el tema político, si, si a la extrema derecha, le gustan las venas de muerte, pues a la extrema izquierda, también le encanta, el paredón, y la prisión, vamos a ver, yo lo que digo es, yo lo que digo es, que la pena de muerte, la prisión permanente, revisable, gracias a Dios, porque no se aplique, no quiere decir que no funcione, sino que se tiene que aplicar, o se pretende aplicar, en casos muy excepcionales, nada más, y que, hacer de esto política, anteponiendo, ahora, hacer política del tema, por intereses de ciertos partidos, anteponiéndola al sentir popular, tampoco es legislar en caliente, la prisión permanente, lleva desde 2015, yo cada vez que veía, al padre de Diana, que era hablar en televisión, con esa frialda, con esa seriedad, me planteaba, luego dirán, encima que el hombre está hablando en caliente, porque vaya temple, vaya temple, y vaya temple, y nada más. Recientemente, se celebró, el día 8 de marzo, el día internacional de la mujer, hubo manifestaciones de todo tipo, hubo consigna de todo tipo, para todos los gustos, incluso, para aquellos que no lo tienen, porque de verdad, que hubo consignas, que hubo que, mejor, eran más eficaces, guardadas, por lo que pronunciaban, y hago este comentario, porque recientemente, sale en la prensa, en la verdad de hoy, una noticia, que creo que sorprendió, a más de una, a mí me sorprendió, Murcia, es la segunda región, con mayor tasa, de víctimas, de violencia, de género, está, primero, Baleares, y segundo, Murcia, Murcia, presenta una tasa, de 87.8 víctimas, de violencia, por cada 10.000 mujeres, lo que supone, la segunda mayor, en las comunidades autónomas, solo inferior, a la de Baleares, que tiene 96, por cada 10.000, y muy superior, a la media nacional, de 66 mujeres, una observación, del observatorio, contra la violencia doméstica, arroja, un aumento, interanual, del 16.4, en las denuncias, presentadas, por violencia de género, en todo el país, alcanzándose un máximo histórico, de 166.620, ¿qué opinión les merece esto? Realmente, yo, yo pensaba que Murcia, podía ser, estar en el medio, pero estar, de la segunda, ¿qué opinión les merece esto? Yo, reconozco, que estoy, poco sensibilizado, con el tema, de la desigualdad, porque afortunadamente, en casi todos los sitios, donde yo he trabajado, en mi vida activa, pues, había mayoría, aplastante de mujeres, yo estaba, en muchos sitios, donde había, todos eran mujeres, y el único hombre, era yo, o sea, que realmente, si hubiera habido una cosa, afortunado hubiera sido, pero vamos, que quiero decir, que no, y desde luego, lo que es, en el entorno familiar, ni por asomo, o sea, es una cosa, es de qué es lo que vive uno, qué es lo que vive uno, de todas formas, yo, las estadísticas, cuando, cuando las hoquillas, son tan cercas, creo que, no, se le puede, se le puede, tiene que hacer menos caso, como cuando dicen, que el 80% de los españoles, requiere la pena, permanente revisable, y no es lo mismo, aquí estamos hablando, del 86, digo, de un 86, cuando el otro tiene, de 10.000, sí, o sea, estamos hablando, de diferencias tan pequeñas, que puede incluso, digamos, ser cuestiones, que lleva aparejado, el hecho de la muestra, la representación, en fin, cosas que, hay datos, asuntos ahí, en esa información, pero si hay una muestra equivocada, será para todas las comunidades, o sea, no se aplica, pero me refiero, que las diferencias, de uno y otro, pues realmente, no dan para este titular, que yo creo que Murcia, sea digamos, mucho menos, mucho más machista, ni muchísimo menos, yo creo que no, pero bueno, no lo sé, yo reconozco, que tengo poca sensibilidad, al tema de la discusión, porque no lo siento, es una cosa, que no lo veo, yo he tenido, la fortuna de trabajar, en un sitio, donde trabajaban muchas mujeres, y he tenido en equipo, con mujeres, que desde luego, han sido todo, mi mayor admiración, y parte de las cosas, que buenas que se hicieron, pues se ven fundamentalmente, a ese equipo, pero bueno, por eso te lo digo, que realmente, quizá, no soy el más indicado, para hablar de estos temas. Decía la noticia también, que los tribunales, juzgaron este año, 266 menores, por agresión y machista, una cifra, que supera, en 50%, al 2016, estamos hablando, de porcentaje, quizá de repente, no en volumen de personas, estamos hablando, porcentualmente, de cosas muy, muy, un poquito, un poquito, preocupantes, Alfonso. Yo hago, de este tema, de las cifras, del observatorio, de violencia de género, yo hago mi interpretación, porque los mapas, hay que interpretarlos, y a mí me gusta interpretar los mapas, los mapas, en el fondo, son los que definen, primero un país, lógicamente, y luego lo que está pasando, en un país, primero, Islas Baleares, en cuanto a casos, de violencia de género, segundo, Murcia, tercero, Valencia, cuarto, Andalucía, y quinto, Cataluña, ¿qué razón tiene eso? El resto de España, parece ser que, están a la cola, por ejemplo, Castilla-La Mancha, bueno, y también Madrid, Madrid, en Madrid está la cuarta, y perdón, la quinta, Cataluña. Tiene 74, exactamente, entonces, yo creo que aquí, y no es nada que tenga que ver, con lo que hemos hablado tú y yo antes, sobre temas de, de, de la república, y demás, están las dos Españas, están las dos Españas, están las dos Españas, no hay en Castilla, hay pocos casos, o menos casos, Castilla-La Mancha, Castilla-León, menos casos en Galicia, menos casos en, en Asturias, ¿eh? Sí, entonces, ¿a qué se debe esto? Yo interpreto aquí, lo siguiente, el arco mediterráneo, y Madrid, que es donde está la riqueza, donde se mueve todo, donde la sociedad está moviéndose, y cambiando a un ritmo más alto, estamos también desajustando un poco la sociedad, estamos desajustando un poco la sociedad, es decir, estamos, hay una entropía social, digamos, de normas sociales, de lo que hasta ahora era la, la norma social, y una de las manifestaciones, y me lo, y me lo, y me lo remacha, un caso concreto, el tema de los menores, la violencia de la género dentro de los menores, hasta ahora, era minoritaria, en esta sociedad, en esta sociedad española, que sean en Murcia, los menores, los que están aumentando ostensiblemente, es que, se está, con, digamos, ese cambio tan acelerado económico, que está habiendo, y cambio social, se está desregulando la sociedad, y pongo el ejemplo contrario, ¿cuáles son, de la España rica, que no tienen problemas, o, bueno, problemas de violencia de género, hay en todos lados, pero que no están, pues tú lo puedes ver en el mapa, la Rioja, y el País Vasco, ¿qué pasa en el País Vasco, por ejemplo? ¿Qué pasa en el País Vasco? Pues que en el País Vasco, se gasta, ¿sí? ¿Qué decías? No, simplemente un dato, que, de los sitios que has dicho, que no está en la noticia, es la influencia de la inmigración, el tanto por ciento de inmigración, de gente inmigrante que hay, que yo no, que no puedo yo ponderarlo, porque no tengo ni idea, solamente, te digo, que me da la sensación de que también... Eso no son estadísticas muy valuables, eso de que la inmigración... En la región de Murcia, de los 266 casos, 39 de ellos extranjeros, pero eran un 48% más que en el 2016. Es que estos temas se suelen sacar, no solamente contra la mujer, sino también contra la inmigración, la inmigración tiene sus problemas, lógicamente, pero yo creo que el núcleo fundamental que hay que estudiar en este tema, no es la inmigración, no es el tema de la inmigración, es la de regulación social, ¿y por qué el País Vasco tiene menos de regulación social? Y es un sitio rico de España, lógicamente, pues muy sencillo, porque allí posiblemente el País Vasco sea de las comunidades autónomas que más gasta en temas sociales y que más gasta en prevención de delitos de tipo sexual y de tipo de género en España. Y sobre todo, una cuestión, una cuestión, también, y es una cosa buena, el observatorio remarca que en la región está habiendo un aumento grandioso de las denuncias por el tipo de violencia de género. Hasta ahora, eso no se denunciaba. Pues bueno, hay que decir que la denuncia es importante. La denuncia es lo mejor para prevenir la violencia de género cuando llega a límites ya insorpechados. Y vuelvo a repetir, le digo a la gente, hay un teléfono, que es el 061. Es anónimo. Es un teléfono anónimo y gratuito. Y no solamente para que la que es objeto de la violencia de género denuncie, sino también para que cualquier persona familiar, compañero de trabajo y demás que detecte estos temas los denuncie también. Es fundamental que se denuncie la violencia de género. Es una de las tantas, no la, no sé acaso, la única, pero una de las tantas más importantes soluciones para que la violencia de género baje. Pero cuidado, estamos desregulando mucho nuestra sociedad. Esto está cambiando y creo que el cambio no lo estamos digiriendo bien. Juan Carlos. No sé, cuando dices que la sociedad cambia, no sé a qué te refieres con el... ¿Que cambia en qué sentido? Es la España rica y la España pobre. Ah, bueno, vale. Y la España... Vale, vale. La riqueza, la riqueza ahora mismo en España se está concentrando en dos polos. En los años 60, en la época de Franco, era un triángulo que era Madrid, Barcelona, País Vasco, Bilbao. Sí, sí. Era el triángulo... Exactamente. Ese era el triángulo de la riqueza. Esto está cambiando. Es decir, ahora mismo la riqueza en España se está desviando hacia lo que es el arco mediterráneo y Madrid. El arco mediterráneo que es Cataluña, Valencia, Islas Baleares, Murcia y parte de Andalucía. Gran parte de Andalucía porque Andalucía está también cambiando mucho. Y Madrid. Se está desviando. Ya no es un triángulo como antes Madrid, Barcelona, Bilbao. Ahora mismo es el arco mediterráneo más Madrid. Y eso está provocando unos cambios vestibulares en la sociedad. Unos cambios que nos cuesta adaptarlos. Yo... Juan Carlos. Yo veo muy interesante lo que dice porque a nivel económico pero vamos yo... Perdón, te voy a hacer un corte de avento que sea... Sí, 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 no te preocupes. Vamos a hacer un corte como antes y regresamos en unos minutos queridos amigos. Y al regreso te doy la palabra Juan Carlos. Regresamos en unos minutos. Queridos amigos retomamos con la última parte de la tertulia. Juan Carlos iba a estar ahí. Decía que había interesante el planteamiento pero yo le he preguntado que hoy le he querido hacer más énfasis en el tema del planteamiento económico que comentaba Alfonso. Pero bueno, yo voy a centrarme en lo siguiente. Es ciertísimo lo que él dice de que al denunciarse más se va avanzando. Yo entiendo ellos son menos jóvenes y saben que antes de denunciar la mujer era dificilísimo o ni se lo planteaba. Entonces el ir a la sociedad avanzando pues da un incremento en los casos porque se denuncia y se pueden hacer estadísticas. No debería de haber ningún caso de violencia de género pero todavía sigue habiendo una serie de cafres que no tienen otro nombre. Cafres que son la generalidad porque es cierto que dentro de esa violencia en el hogar o con la mujer suele ser el hombre. Hay una serie de cafres que le falta un poquito más de educación y de maduración. Muy importante la educación muy importante que se siga denunciando y con respecto a lo que preguntabas de la huelga y que era el el cogollo de la de la cuestión Ah, perdón, sí, sí, sí Sí, sí, perdón. Hacía la introducción como las consignas de la huelga realmente. Pues bueno, yo no voy a entrar en las consignas de la huelga no voy a entrar en en politizar el tema y me voy a quedar con la reivindicación de la de la mujer en general y con que se vaya consiguiendo esa igualdad entre el hombre y la mujer sin ningún tipo de discriminación. Soy los que piensan que no tiene que haber ningún tipo de discriminación porque aunque a una mujer se la discrimine positivamente va a seguir siendo va a seguir estando discriminada. Entonces yo lucho por esa igualdad plena y como dice como dice con el tema de que él no ha visto yo tampoco he visto en mi trabajo he tenido oficiales mandándome he tenido pero no he visto que sea un problema muy 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 pero aunque sea así de pequeño o así o así o así hay que erradicarlo y que se denuncie claro es normal que suba y que se visibilice. Comentabas tú Alfonso haciendo mención a este punto de que en el arco mediterráneo de las comunidades del interior se debía a ciertos ajustes estructurales que estaba sufriendo la economía o la sociedad pero yo te digo una cosa está muy bien pero hasta hasta cuándo va a ser la mujer la que pague durante tiempo ad eternum esos ajustes está bien si hay esos ajustes y la sociedad considera que existen vamos a poner medidas para que no para que no siempre sean las mujeres las dolientes de ese problema como está sucediendo ahora como es un ajuste vamos a dejar que suceda porque es un ajuste Manolo que se avance económicamente que el producto digamos interior bruto de esas regiones esté aumentando no quiere decir que esté aumentando también el nivel de probidad social que hay es decir yo creo y lo estoy detectando lo detecto en todos lados que el tema se está digiriendo mal el avance económico y se está digiriendo mal entre otras cosas porque se está también digiriendo mal con los mayores se está digiriendo mal también con la infancia y sobre todo con las mujeres es decir ahora mismo ahora mismo yo creo que el maltrato no está bajando no está bajando o sea antes que la sociedad tradicional agraria y tal que se decía que era normal que el hombre maltratara a la mujer ahora mismo está empezando a ser otra vez normal y es ahí la cosa es decir es un tema que tenemos que asumir en estas sociedades porque lo dicen las cifras del observatorio es decir en la España tradicional hay menos maltrato que en la España avanzada económicamente y eso tenemos que verlo es decir yo creo que estamos digiriendo mal el tema económico y uno de los colectivos que lo está pagando son las mujeres soluciones pues posiblemente lo que está haciendo el País Vasco más inversión en protección al maltrato es decir en pisos de acogida en policía adecuada para el tema en la sanidad y sobre todo inversión en los servicios sociales yo creo que no hay otra sin lugar a dudas es en la educación cuando hablas de la España en la educación entiendo que hablarás de que hay otros valores que no son los económicos o sea la riqueza económica desde luego no tiene nada que ver con que haya más educación o menos educación pues la riqueza económica si no se aplica bien exactamente si no se aplica como se tiene que aplicar la riqueza económica y te lo digo en sociedades Murcia sabe todo el mundo que Murcia está cambiando en cuestión de años está cambiando muchísimo y esos cambios yo creo que y te hablo de Murcia como te puedo decir por ejemplo Almería que está cambiando a lo bestia o sea tú te vas ahora a Legido y Legido ni existía hace 20 años y en cambio ahora mismo es el sitio de concentración de riqueza y está entonces está habiendo una evolución en poco tiempo tan grande unos cambios tan grandes que yo creo que no lo estamos digiriendo y la única forma de digerirlo socialmente es que haya más inversión social más inversión en medios en la infancia en la tercera edad en las cuestiones de cuidado de los enfermos y de los ancianos y sobre todo también en el tema de las mujeres y yo creo que el país vasco que sea muy rico que aún lo es porque está perdiendo riqueza Bilbao ya no es lo que era ahora mismo Bilbao ese triángulo está desapareciendo Bilbao de ese triángulo Madrid-Barcelona-Madrid está desapareciendo que lo era y ya Bilbao no es lo que era no es tan rico Barcelona tampoco no pero Barcelona sí es muy rico Barcelona tiene prácticamente Barcelona Barcelona tiene a lo mejor de la industria pesada ahora mismo tiene prácticamente el 40% de este país y le ha bajado sustancialmente bueno ese es otro tema que discutiremos ese es otro tema que discutiremos pero el que en el país vasco por ejemplo el que el país vasco que sigue siendo una sociedad rica que lo es haya unas cifras de maltrato bastante inferiores a Barcelona a Madrid por ejemplo significa que allí y es así es que están invirtiendo más en los ancianos están invirtiendo más en la infancia y están invirtiendo más en los derechos de la mujer estás hablando de una sociedad más digna bueno entonces me la pones a punto perdón iba a hablar Joaquín y me la vas a poner a punto para esto que vamos a hablar bueno una cosa que me ha sonado un poco tú hablas de que el país vasco está haciendo unas políticas pero son políticas para resolver o pariar el problema de la violencia de género porque los pisos de acogida la mayor actividad policial y toda una serie de cosas son que el hecho ya ha ocurrido y entonces cuando hay que actuar yo veo que en esos tres aspectos que son muy encomiables porque son necesarios no estamos hablando en políticas preventivas para que estas cosas no ocurran esa es un poco la cuestión pero simplemente de comentario hablabas tú Alfonso bueno hablaban ustedes de una sociedad digna para evitar ciertos problemas que tenemos sociales y la dignidad de esa sociedad también contempla entre otras cosas que nuestros viejos aquellos que construyeron lo que nosotros estamos disfrutando tengan una vejez digna y eso empieza por tener que el Estado le retribuya aquello que ellos aportaron durante su etapa de trabajo cuando tú ves que a una pensión le suben el 0,25% al año que es el equivalente a una barra de pan cuando no menos más que un aumento es un insulto ahora hablaremos de las consideraciones de si procede o no procede si es poco es mucho pero es un insulto por lo tanto el sábado 17 de marzo va a haber una manifestación en Murcia que va a partir de otras cosas aquí con autobuses de Totana para que la gente vaya a reclamar eso ustedes entienden que a una persona que trabajó toda su vida se le compense anualmente con un 0,25% de incremento que son 3 euros 4 euros 2 euros yo creo que hable Joaquín que es pensionista yo soy pensionista cuando yo empecé a trabajar a mí me dijeron tú vas a cotizar por un sistema de reparto estatal ineludible y obligatorio entiendo que lo que nosotros estábamos cotizando las cuotas que pagábamos a la sociedad tanto la patronal como la del trabajador todo como consecuencia del trabajo era una aportación que no era un impuesto una aportación al sistema entonces existía el mutualismo y las mutualidades que digamos que afortunadamente se desaparecieron porque creaban discriminaciones en cuanto a las retribuciones de uno y otro sitio había mutualidades donde resulta que los propios gestores de la mutualidad gobraban más que los pensionistas como lo pasaba con la administración local entiendo yo por eso entiendo que realmente yo cuando me puse a trabajar el Estado me obligó a firmar un contrato en el que me dijo tú tienes que cotizar esto y sin participación ninguna lo que no puede yo te garantizo a ti como consecuencia o sea que pero claro la realidad económica es aplastante lo que es aplastante si no hay dinero ya podemos ponernos como nos pongamos lo que pasa que no hay dinero bueno efectivamente efectivamente no hay dinero para otras cosas efectivamente sí pero es que a veces no hay dinero ni para otras cosas como por ejemplo pasó con Grecia que realmente no había dinero ni para otras cosas comprende y tuvieron que bueno y también había un sistema de pensiones que no era lógico porque a un pensionista yo mi opinión concreta es que las leyes económicas como he dicho comentado antes de la a cámara cerrada las leyes económicas hay que respetarlas porque si no te pegan un zorriagazo de mucho cuidado y lo que es evidente es que una persona el tema de las pensiones es un problema un cálculo actuarial que los economistas te dicen tú vas a estar cotizando durante 25 35 años y vas a antes hace 20 años y vas a cobrar durante 20 ahora no ahora vas a cotizar por los mismos 35 años o más y vas a disfrutar de tu pensión pues 40 años entonces realmente ese es el desequilibrio auténtico que se ha producido porque realmente ningún político se atreve a decir ahora que realmente hay que estar en la mayoría aunque la jubilación voluntaria pudiera ser a los 65 hay mucha gente que no le importaría estar hasta los 70 empezando por ahí empezando por ahí porque yo nunca yo estaba en la administración y a fortuna a mí no me tocó me tocó por un año pero resulta que hay muchos funcionarios que por obligación han tenido que jubilarse a los 65 cuando no había ninguna razón de ningún tipo de ningún tipo ni técnica ni profesional porque había médicos que estaban en la mejor etapa de su vida que les obrero a usted se va a su casa y había profesionales notarios registradores técnicos de la administración civil y tal y ya no hablo ya de las clases superior había mucha gente que era más molesta y no le quería jubilarse pues no pues tú por nariz estás a jubilar como consecuencia primero se produjo una especie de descabezamiento toda la cúpula porque estos señores eran los que realmente ocupaban los mejores puestos en la administración los que regían lo poco profesional que queda de la administración eran ellos los que lo hacían entonces automáticamente desaparecieron lógicamente vino otra generación ¿de qué periodo hablas más o menos? ¿eh? ¿de qué periodo hablas te estoy hablando de hace 6 años de 6 años no te estoy hablando de más cuando yo me jubilé todavía tenía derecho a elegir a los 70 se me hubiera acabado al año siguiente pero bueno todavía me preguntaron a mí si quería jubilarme a los 60 claro yo no te hago aquí porque está feo lo que les dije bueno esto es la cuestión o sea que realmente yo no lo comprenderé nunca porque unos políticos digamos descerebrados se les ocurrió la feliz idea de vamos a jubilar a estos señores por narices a los 65 cuando ellos querían estar hasta los 70 y hubiera habido ahí un montón de gente que hubiera seguido cotizando al sistema y no hubiera estado digamos cobrando el sistema yo soy patriario de que la jubilación para los que quieran que continúen hasta los 70 como ocurre mucho en el sector pero vamos a pensar Joaquín de que hay unos que quieran y te voy a pararlo Alfonso vamos a pensar que hay unos que quieran y otros que no quieran pero vamos a ver va a llegar un momento que la gente que esté cobrando sea mayor que la gente que está cotizando se va a invertir la pirámide ahí hay otro otro ahí le va a tocar estar en ese le va a tocar a Alfonso cuando llegue ese momento Alfonso que esté a la pirámide invertida que pasa con tu ¿qué pasa con tu jubilación? se está invirtiendo ¿qué pasa con tu jubilación? pues lo que va a pasar con mi jubilación es que yo creo que el tema no va a ser tan malo porque se está intentando crear miedo entre la gente no va a ser malo se está intentando por parte porque son cerca no sé si son ciento y pico mil millones lo que se gastan en pensión se está intentando meter miedo a los pensionistas y se está intentando meter miedo a los futuros pensionistas ¿y eso qué sentido tiene? perdón Alfonso vamos a ahora cuando tú le dices a un pensionista que los aumentos son el 0,25% ¿no le estás generando miedo? perdón ¿no le estás empobreciendo cada día? pero se está intentando meter miedo a las pensionistas a los pensionistas ni las pensiones están en peligro ni las futuras pensiones tampoco tampoco es decir ¿por qué se les está metiendo miedo? porque se quiere privatizar el sistema de pensiones y el sistema de pensiones no funciona privatizadamente por ejemplo en Estados Unidos que hay fábricas que que cotizan por ejemplo la Chrysler la Ford que cotizan por sus trabajadores a fondos privados de pensiones pues el fondo privado déjame que termine pues el fondo privado de pensiones quiebra y se va toda la quiebra en Chile cuando pusieron el sistema privado de pensiones fue un fiasco total es decir el sistema público de pensiones español no está en peligro lo que pasa lo que pasa es que este gobierno y el anterior porque también el PSOE el PSOE también congeló las pensiones el PSOE también aumentó la edad de jubilación a los 67 años este y el PP y el Partido Popular que ahora mismo les está dedicando poco dinero al aumento de las pensiones están consiguiendo están consiguiendo que crezca que crezca un nuevo poder son o sois sois nueve millones de pensionistas esa gente mueve en el mundo si quieren y están empezando a moverlo ¿por qué? porque este gobierno y el anterior estaban estaban queriendo queriendo creer que los pensionistas eran clases pasivas como en algún como se decía que era para para los funcionarios públicos las clases pasivas y chochos y chochos los pensionistas ya no son ni chochos ni clases pasivas los pensionistas están empezando a ser conscientes de su fuerza y la tienen y el otro día el otro día cuando nadie se lo creía salieron cerca de 50.000 personas en Bilbao salieron cerca de 30.000 en Madrid y en Murcia que nadie se lo creía llegaron en la en frente de lo que es el INSS eh llegó a haber casi 1.500 personas es decir los pensionistas están empezando a ser conscientes y lo que sí está claro es una cosa lo que no se puede permitir no es nada moderno lo que no se puede permitir es que el 50% de los pensionistas cobren menos de 800 euros eh que las viudas prácticamente estén de media en los 300 euros eh y que pensiones de 400 euros sean prácticamente el 30% de las pensiones eso hay que cambiarlo y el sistema tiene soluciones eh lo ha dicho lo ha dicho en cierta medida Joaquín eh el sistema ya no no el sistema tal como estaba hasta ahora que eran las cuotas de los trabajadores los que lo mantenían ya no es suficiente el sistema de pensiones tiene que ir a cargo en gran parte a los presupuestos generales del Estado y hay dinero no empiezo no quiero ser de Mahogo pues el tema de las autovías el tema de las autovías el tema de los bancos que le hemos dado cerca de de 250 mil millones desde desde Zapatero Rajoy hasta ahora el tema de las autovías que nos va a costar un pico privatizarlas es decir que hay dinero pero hay que redireccionalizar donde va a ser dinero hay dinero efectivamente no pero yo te pregunto Juan Carlos ya te doy la palabra no comentábamos ahora que el 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 fondo para las pensiones tendrá recursos en tanto y cuanto haya gente que también cotice para su futuro si sacamos 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 no tenemos no tenemos población joven porque en España la gente no está no están haciendo niños llegará un momento que eso colapse salvo que buscamos otra que buscamos otra otra idea de generar dinero para las pensiones pero parece que no es la idea cuando eso colapse porque aparte comentabas tú también de que los jóvenes de que los jubilados se sienten fuertes ¿quién aguanta esto? no va a colapsar no va a colapsar no va a colapsar no va a colapsar porque se les va a obligar a no colapsar no, oye es cuestión de política los políticos ¿para qué están? es cuestión cuando tú tienes el presupuesto general del estado tienes que tienes que dirigir el dinero donde tienes que dirigirlo pero cuando hay recursos los hay claro lo que tienes que dejar es reducir es reducir políticos Juan Carlos que me queda poco tiempo Juan Carlos sobre el mensaje social de Alfonso estoy con él al 90% en el sentido de que hay que garantizar unas pensiones estatales y hay que garantizar como una sanidad pública como una educación pública y no dejar que después de la crisis se convirtiera en otro negocio de los cuatro amiguetes de turno las pensiones privadas la sanidad privada y perder pues lo poco que le queda a esta nación de derechos sociales heredado de donde sea pero heredado lo que me hace que me hace mucha gracia es que ni desde la izquierda ni desde la derecha se vaya al meollo del asunto el meollo del asunto es que no podemos mantener un sistema autonómico que se lleva en gasto administrativo sobre los 35.000 millones de euros al año de acuerdo es imposible es inviable yo cuando estoy en los plenos y se pide dinero y se pide y se pide y se pide y yo coño aquí parece que tenemos una una lámpara maravillosa o algo para pedir dinero entonces se estima un déficit en las pensiones de sobre 14.000 millones anuales 14.000 millones anuales vale porque se está gastando en competencias dobladas en sueldos en amiguetes en chufados en los partidos de 35.000 40.000 millones anuales en un sistema administrativo que lo único que está haciendo y estoy viéndolo y sufriéndolo ahora que estoy en el ayuntamiento es como lo único que hace es machacar más al municipio tener competencias que no debería de tener e interponer un gobierno entre el municipio y el gobierno de la nación que lleva un gasto que es insostenible porque ningún partido político se plantea no estoy hablando de descentralización no estoy hablando de quitarle poder a los municipios todo lo contrario revertir el poder en los municipios y eliminar 17 gobiernos que están partiendo moralmente económicamente psicológicamente a esta nación pero eso no sucederá porque hay personas que piensan lo que dice Alfonso de que no colapsará el sistema no va a colapsar no va a colapsar si no va a colapsar no tiene sentido quitar las autonomías es un juego político que no quiero no tiene nada que ver las autonomías las autonomías no tienen nada que ver con las pensiones son partidas diferentes pero son recursos son recursos yo lo que si haría sería un llamamiento brevemente que me quedo un segundo y medio muy rápido hago un llamamiento para que la gente este sábado coja autobuses que salen desde el supermercado día y sobre todo a los pensionistas para que los pensionistas han despertado han despertado y yo creo que no se van a dormir más va a ser el sábado a las 10 de la mañana ahora lo anuncio yo exactamente termina tú Joaquín yo simplemente al hilo de lo que decía Juan Carlos se ha hablado mucho del tema de suprimir las diputaciones y cuando alguien pretende defender las diputaciones siempre sale lo mismo hombre es que que estructura vamos a darle que apoyo a los municipios pequeños entonces yo le dije aquí a un señor hemos quedado no hemos quedado en que vamos a suprimirlo en un municipio se me acabó el tiempo lo lamento en la próxima queridos amigos el sábado 17 a las 10 de la mañana frente el supermercado día los autobuses lo acompañarán lo llevarán a Murcia y allí reclamen su justo derecho a tener una pensión digna que por supuesto está mayor de incremento que el 0,25% no se quede en casa buenas tardes y muchas gracias gracias